Gracias. ¿Cuántos vinieron a aprender algo de Él? ¿Cuántos quieren saber más de Jesús? Bendito su nombre. Entonces, en esta noche vamos a aprender algo de Él. Si Él nos ayuda. Bendito su nombre. Antes de poner la cinta, Elias. Aquí estaba... Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito su santo nombre. Aleluya. Y estamos aprendiendo una cita muy importante. Que estamos repasando y tratando de memorizar. ¿Cómo dice? Toda escritura... ...es inspirada y dignamente y única para el final, para la vivir, para corregir y para distribuir la justicia. Para que el hombre de Dios sea recto, entera a la mente y su vida, para toda la verdad o la verdad. ¿Cuántos de ustedes quieren ser perfectos? ¿Cuántos de ustedes quieren llegar a estar instruidos en toda buena obra? ¿Cuántos de ustedes quieren amar la palabra de Dios? Entonces, necesitamos la palabra para enseñanza, para que nos reprende, para que nos corrige, para que nos enseña y nos instruye en cómo ser justos. El único justo es el Señor Jesús. Entonces, la palabra de Dios nos va a enseñar pensar como Jesús, sentir como Jesús y obrar como Jesús. Glorioso su santo nombre. Y entonces, toda la palabra de Dios es útil para nosotros, incluyendo Apocalipsis. Y voy a dar un panorama y después voy a hablar de un tema en esta noche que es muy necesario en estos días y ahorita lo van a saber. Y espero que el Señor les ayude a entender la importancia de lo que vamos a ver en esta noche. Por eso voy a dar un panorama antes. Voy a tratar de que entiendan un poquito más acerca de lo que el Señor ha dicho que nosotros debemos o no debemos hacer. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis 21, versículo 1. Estaba hablando con una persona en particular hoy y estábamos hablando de este tiempo y de las iglesias y de los cristianos. Y ella dijo, son ciegos y ni siquiera es del camino crucificado. ¿Por qué no hacen esto y esto y lo otro? Y ella dijo, son ciegos. Y nosotros todos tenemos ceguera interior hasta que el Señor quita esas camas. Y ya entonces penetra la luz y la luz da vida. La luz cambia. La luz parte. ¿Se acuerdan en el libro de Génesis? Primeros versículos dice, y Dios separó la luz de las tinieblas. Dios separó la noche del día. Dios separó las aguas de otras aguas. Dios separó la tierra del agua. Dios separó porque Dios ha hecho una división. Dios ha hecho una diferencia entre muchas cosas. Y en estos días hay mucha, 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 mucha confusión. Hay mucho gris. No hay blanco y negro. Hay mucho color gris en la sociedad donde vivimos. Mucho color gris. No hay ni tan, tan, ni muy, muy. Hay que ser un poquito aquí, un poquito allá. Pero Dios, la palabra de Dios es blanco y negro. Dice, el que peca, el que peca, muere. Pero dice, por la gracia de Dios en Cristo Jesús, da vida eterna. Es blanco y negro. Y dice, el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. No aquel que está pensando creer en el Señor Jesucristo. Él dice, el que cree será salvo. Pero el que peca, muere. Negro y blanco. Negro y blanco. No hay grises. Y es uno de los espíritus que nosotros tenemos que empujar atrás. Y tenemos que decir, Señor, quita las escamas. Señor, quita la dureza. Señor, quita la sordera de mis oídos. En el salmo donde habla de que nosotros nacimos hablando mentira. Dice que el áspid ha tapado los oídos del ser humano para que no pueda oír la voz de Dios. Y el áspid es la serpiente, es la voz, es el engaño, es la mentira que Dios, que el enemigo ha puesto en el ser humano para no escuchar. Y vivimos en un mundo anti-Dios. Y cada vez es más anti-Dios. Cada día estamos acercando momentos, y cada momento, y cada momento, y cada momento, a eso que se llama la eternidad. Porque viene ya dentro de poco tiempo el rapto, va a aparecer el anticristo, y viene tremenda tribulación sobre la paz de la tierra. Y después de eso, el resto de lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Pero un día, todos vamos a aparecer delante del gran juicio de Dios, de una manera o de otra. El juicio después del rapto, o el juicio del gran trono blanco, allá después del milenio. ¿Y con qué vamos a ser juzgados? ¿Con los artículos de fe de la iglesia del Evangelio de Cristo? ¿Con los artículos y la declaración de fe de la iglesia metodista? ¿Con los escritos y el catequismo de la iglesia católica? ¿Con qué vamos a ser juzgados? ¿La palabra de quién? ¿De Marilyn? ¿La palabra de él? ¿La palabra de Dios? ¿La palabra de Dios? Y yo le expliqué a esta persona hoy, de que la ceguera viene, la apatía viene, porque las personas no estudian la palabra de Dios. No están en la palabra de Dios. No escudriñan para ver qué es lo que Dios dijo. Y no, no me metí por otros lados. Pero, pero, personas oyen de esta persona, que oyó 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 de esa persona. Y ninguno de ellos realmente preguntó a Dios cómo debía haber sido. Sino nada más es costumbre, 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 costumbre. Y cada vez más corrompido, y más corrompido, y más corrompido. Porque estamos en una batalla. Estamos peleando por nuestra alma eterna. Y nuestro enemigo está buscando destruirnos. Y el Señor Jesucristo tiene lugares muy especiales a donde llevarnos. Amén. Y depende de nosotros a donde vamos a ir. Depende de nosotros nuestro galardón eterno. Depende de lo que yo hago, como dije el domingo. El domingo de esta gota de agua en el océano del planeta Tierra. Haciendo comparación de tamaño, ¿verdad? Que una gota, una gota de un gotero en el océano del planeta Tierra, ¿qué es? Nada. Y así es nuestra vida. Pero todo el océano depende de esa gota de mi vida. Todo el océano de mi vida depende de lo que yo hago en la gota del tiempo que Dios me da para caminar sobre la faz de la Tierra. Si acepto a Jesús, si rechazo a Jesús. Si crezco o no crezco. Si decido obedecer o no obedecer. Si decido sujetarme o no sujetarme. Todo depende de lo que yo hago en esta vida. Amén. Y Dios tiene preparado cuatro lugares. Apocalipsis 20. Esto es nada más para poner un panorama aquí. Vamos a ver cuántos quieren ir al primer lugar. Dice en el versículo, en el capítulo 20, versículo 14. Apocalipsis 20, 14. Y dice, el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Cuántos quieren ir ahí? ¿No? ¿Ninguno? ¿Josafat? ¿No? ¿Hermana? ¿No? ¿Elías? ¿No? Muy caliente, dice el hermano Elías. Entonces, ahorita para la demostración vamos a decir que el lago de fuego está allá atrás. ¿Ok? Amén. Pero Dios también tiene otros lugares. Dice aquí, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén Nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Qué otros lugares hay? ¿Sí? ¿Sí? Nuevo cielo, nueva tierra y una nueva Jerusalén. ¿Sí? ¿Quién va a ir ahí? Voy a preguntar a los nuevos. ¿Quién va a ir a esos lugares? A ver, los nuevos. ¿Van a ir pecadores o van a ir creyentes? ¿Creyentes? Entonces, si Dios tiene tres lugares. ¿De qué depende a dónde va cada quien? De crecimiento. Y eso es todo otro estudio, ¿verdad? ¿Me pueden quitar esto tantito para allá? ¿Tantito? Sí, además un momentito para, no, no arriba, sino allá por el lado. Que voy a usar esto acá. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren ir al cielo? ¿Cuántos quieren ir a la nueva tierra? ¿Cuántos quieren ir a la nueva Jerusalén? Bendito su nombre. Bendito su nombre. Y ahí... En el versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? 21 días. ¿Alguien fuerte? Yo no alcanzo mi Biblia. 21 días. Una grande ciudad... ¿Qué? Santa. Una grande ciudad santa. ¿Qué significa santa? Apartada. ¿Significa qué más? Sin mancha, sin pecado. Vean en Efesios capítulo 5 que Jesucristo va a tener una esposa sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. ¿Sí? Y dice que es una ciudad santa. Una ciudad limpia. Es una ciudad que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Amén? Entonces, gloria a Dios. ¿Quién quiere ser la esposa? ¿Quién quiere ser la esposa? Una mujer. ¿Quién quiere ser la esposa? ¿Por qué va a subir ahí? La June. Sería muy perfecta. Y va al rato. Fíjense bien en cómo está ella. Súbete. Y después pregunto. Get all the way up on the wood there. Ajá. Right there. You stand right on the edge there. Y vean cómo es ella. Fíjense en ella. ¿Ok? Su físico. Su vestidura. Su pelo. Todo lo que ella es. Y al rato les voy a preguntar. Ahorita no les voy a preguntar. Ahorita ella es la esposa. Y vamos a decir que aquí es Nuevos Cielos. Y por ahí es la Nueva Tierra. Nuevos Cielos y Nueva Tierra. Y aquí la santa ciudad. ¿Ok? A ver. ¿Hm? Oh, that's right. You're not understanding. A ver otra persona. Huh? I'm sorry. You're not understanding what I'm saying. So you can't be up here. Good idea. But I got you up here so they can see you anyway. I was thinking, Johanna, maybe she would tell me something. A ver, María. A ver, un cristiano. No, no un cristiano. A ver, un ser humano. Voy a hacer una demostración. Rápido. A ver, ser humano. Trae unas, trae chamarras, suéteres, sacos. Porque nosotros, ¿cómo nacimos nosotros? Santos. Nacimos pecadores. Entonces, tú estás por ahí, naciendo. Ponen todo eso encima de ti. Y va creciendo. Y se va llenando de todo tipo de pecado. Todo tipo de pasión. Todo tipo de manera de actuar. De manera de vestir. Toda manera de hablar. Tal vez dice malas palabras de vez en cuando. Pelea de vez en cuando. Actúa mal. No le gusta portarse muy bien cuando alguien le irrita. Entonces, esto significa en cosas tanto adentro como cosas afuera. Amén. Y puede ser su manera de vestir. A lo mejor le gustan los pantalones bien pegados. Y le gusta andar por allá con la camisa abierta. Mostrando sus. Que es un. Un. Muy hombre. Y que ahí coqueteando con las muchachas. Y todo eso que no debe estar haciendo. ¿Ok? Pero ya es un pecador. Pero un día. Él oye. De que hay un salvador. Y el salvador viene. Y el salvador entra en su corazón. Recibe a Jesús. Es salvo. Y ya tiene el derecho de ir a la nueva. Al nuevo cielo. ¿Ok? Cuando muera. Ya puede ir ahí. Por lo menos. Pero aquí. En la Biblia. Él también ve. Que hay una santa ciudad. Y voy a correr. Y el camino a la santa ciudad es un camino limpio. Es un camino de santidad. Es un camino de sangre. Amén. Es un camino. Es un camino. A donde la sangre de Jesús. Va a hacer algo con nosotros. Bendito su santo nombre. Y si él después de ser cristiano. Decide. Que no se va a contentar con el nuevo cielo. No se va a contentar con la nueva tierra. Sino que él quiere llegar a la esposa. Entonces él va a venir. Y va a decir. Yo voy por este camino. Bendito su nombre. Aleluya. Y tiene una visión de la esposa. Pero mira como está. Es santo. No. Tiene muchas cosas colgadas. Muchas actitudes. Muchas costumbres. Muchas maneras de sentirse. De pensar. De actuar. Como el mundo en derredor. Tiene amigos de la escuela. Que son feos. No son cristianos. Pero él decide. Que va a hacer este camino. Con él. Lo va a limpiar. Lo va a santificar. Si él está dispuesto. Y cuando él. Y cuando él decide. Jesús. Jesús. Yo quiero llegar a tu esposa. Jesús va a decir. Entonces. Dame esto. Y que tiene que hacer. Tiene que entregarlo. Y entonces puede tomar. Un paso. Bendito su santo nombre. Y él dice. Ahora sí señor. Ya quiero correr. Y el señor dice. Pero quiero esto. También. Te está haciendo mucho daño. Y él dice. No, no, no. Eso. Eso no. Yo no quiero soltar eso. Va a poder caminar. En el camino de. Santidad. No. Alcanzó hasta aquí. Pero va a poder caminar más. Necesita también permitir que la sangre, el fuego y el agua venga a limpiar y santificar y separar a él de esta cosa. Que no es como la esposa allá. Una de las primeras clases que tuvimos. Cuando vine aquí. Teníamos a Johanna. Se acababa de casar. Johanna con su vestido de novia parada allá. Imagina a María en un vestido de novia. Limpia, blanca, resplandeciente. Ahí con su corona y con su cola larga. Bien bonita. Y Jesús no se va a casar con esto. Jesús va a casar con uno de los suyos que está dispuesto a separarse. Y dejar las cosas de este mundo a un lado. Entonces Jesús dice. Bueno. Buen hijo. Puedes tomar otro paso. Amén. Gloria a Dios. Entonces así por el camino Dios va quitando cosas. Y él va caminando. Y caminando. Y caminando. Y caminando. Y caminando. Hasta que un día. Llega al lugar. De la santidad. Hasta donde un ser humano. En este mundo puede. ¿Verdad? Pero ha entregado su voluntad. Su corazón. Su mente. Y su gobierno a Dios. Y ha hecho. Lo que está escrito. En esa palabra. Nuestra manual. Nuestro. 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 Nuestro mapa. Nuestro mapa. Es. Génesis. Apocalipsis. No hay otro mapa. No hay otro mapa. No hay mapa de Fernando. No hay mapa de. De Josafat. No hay mapa de. De Carlos. No hay mapa de. Wina. No hay mapa de Marilín. Hay un. Solo. Mapa. Y es la santa palabra. Del señor. Jesucristo. Shaha. Bendito su nombre. Y por esta razón. En el día de juicio. Si. Si algunos dijeron. Yo me voy por acá. Es lo único que me interesa. Está bien. Son salvos. Estarán en la presencia de Dios. Otros dijeron. Pues si quiero crecer un poquito más. Me voy a la nueva tierra. Muy bien. Pero tanto ellos. Como los que van allá. Van a ser juzgados. Con esta palabra de Dios. Que tanto hicieron. Que tanto no hicieron. Aún la esposa. Va a ser juzgada. No se va a zafar. Nada más porque. Porque ya. Se limpió. Pero. Pero. Su juicio. Va a ser mucho menos. Porque ella. Ella se dejó juzgar. En esta vida. Ella se puso. En el lugar del juicio. De rodillas. Delante del Señor Jesucristo. Aquí. Ahora. Shia. Y dejó que el buen juez. De que menciona ahí. En el libro de Apocalipsis. Con sus pies de bronce. Y salidos del horno. Con sus ojos de fuego. Con su espada de palabra. Viniera a cortar. Y a separar. A dividir. Descarri. Y a limpiar a ella. Ahora. Entonces. En el día de juicio. Va a ser más bien. Un día de fiesta. Porque ella. Ya. Fue. Separada. De las cosas. Que. Que le estaban separando. De su amado. Realmente la esposa es. Una. Una unión. Con el Señor Jesucristo. Amén. A ver. Quédate María. Bájate. Y nada más. Imagina. Que todo esto. Todavía está encima de él. Y él dice. Uh. Si yo quiero llegar a la esposa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero no me gusta el camino. Pero si. Gloria a Dios. Yo danzo. Yo brinco. Yo salto. Yo corro. Yo hablo en lenguas. Y yo voy a la iglesia cada rato. Si. Quiero llegar a la esposa. Pero no me gusta el camino. Va a llegar. Porque hay un camino. Hay una palabra. Hay un mapa. que fue escrito desde hace mucho tiempo. Para el pueblo. Escogido de Dios. Dios. Y el pueblo escogido de Dios. Es el pueblo que escoge a él. Bendito su santo nombre. Dios no va a escogernos por morenos. O por pecosas. O por ojos azules. O por flacos o gordos. Él va a escoger a nosotros. Por lo que nosotros escogimos. De su palabra. Y la palabra de Dios. En Colosenses 1.27 dice. La esperanza de gloria poquita. O gloria más. O gloria mucho. Es Cristo en mí. La cantidad de la palabra de Dios. Que yo escojo hacer. Y el truco del enemigo. De este mundo de hoy. El mundo a donde vivimos. Minutos o segundos. Antes de la gran tribulación. Es hacer gris. Y torcer la palabra de Dios. Torcer las mentes. Y hacer la gente pensar. Que pueden llegar a la esposa. Sin el camino de limpieza. Sin el camino de separación. Sin dejar estas cosas. Con que nacimos. Y otras cosas. Que adquirimos. En esta vida. ¿Está claro? Pero Dios dice. No se puede separar. No se puede quitar. La meta. Del camino. La meta. Y el camino. Van juntos. Y él dice. Si no quieres mi camino de sangre. Tampoco vas a tener. El tesoro más grande. Del tiempo. Y de la eternidad. Pablo dijo. Olvidando todo. Yo me empujo. Yo me esfuerzo. Yo hago todo lo necesario. Para alcanzar aquello. Por lo cual fui alcanzado. En Cristo Jesús. ¿Y para qué fue? ¿Por qué Dios escogió? ¿Por qué Dios nos salvó? ¿Por qué Dios nos liberó del pecado? Porque él quiere que todos nosotros seamos esposa. Pero no todos van a ser esposa. Porque están metidos en las nubes grises. De este tiempo. Y han tratado de quitar el camino. De la meta. Y Dios no lo va a permitir. Y hay mucho peligro ahorita. Donde no voy a mencionar. Pero no van a llegar a la esposa. Pero quiero. Quiero poner en su mente hoy. Todos. Si vamos a ser juzgados. Por la misma palabra. La esposa. Habrá cumplido. Si. Uno dice. Pues yo no voy a llegar a la esposa. Porque. Hay muchos requisitos. Yo mejor me voy a quedar por acá. Dios dice. Está bien. Y tiene un lugar bonito. ¿Verdad? Y habrá mucha bendición. Y. Y gloria a Dios. Y gracias a Dios por el cielo. Gracias a Dios por ese lugar. Gracias a Dios por la. La nueva tierra. ¿Sí? Pero de todas maneras. Me va a juzgar. Por la misma palabra. Con que juzga a su esposa. Aquí. Y en la eternidad. Podemos dejar que el enemigo nos engañe. Diciendo. Que. Después de todo. Pues. Si no quiero. No quiero llegar a la esposa. Eso me libera. Del juicio. Ah. Después de todo. Cuando todo. Todo se haya acabado. Todos vamos a ser. Juzgados. Amén. ¿Está claro eso? ¿Sí? Ustedes dicen. Pues no me enseñaron. Y yo no supe. ¿Tiene Biblia? ¿Tiene Biblia? ¿Cuántos alzaron Biblia hace rato? Ah. Y Dios busca un pueblo santo. Gracias. ¿Quedó claro esto? La meta no se puede separar del camino. La meta no se puede separar del camino. Amén. Y una de las cosas que. Que el enemigo odia. Es la separación. Y me pidieron. Que yo hablara de esto hoy. Algunas personas. Por eso me estoy metiendo aquí ahora. Y vamos a enfocarnos en algunas cosas nuevas. Y vamos a entender. Sin separarme. De cosas interiores. Que realmente son peores que los exteriores. Porque yo puedo tener la falda hasta los tobillos. Puedo tener mangas hasta los dedos. Puedo tener la cara blanca y limpia. De cualquier maquillaje. Mis orejas sin ningún agujero. Puedo tener mi cabello largo, largo, largo. Y puedo ser una diabla. Puedo ser la cristiana más. De más mal testimonio que existe. Lo exterior. No indica necesariamente que hay un cambio interior. Amén. Dios quiere las dos separaciones. Muchas personas dicen. Que el interior es más importante que el exterior. En un sentido es. Pero Dios quiere también exterior. Bendito sea Él. Amén. Abren sus Biblias. En Deuteronomio. Deuteronomio 23. Nueve. ¿Creen que el camino se va haciendo más duro? ¿Qué cita dije? ¿Qué? 23. Nueve. ¿Creen que el camino va a ser haciendo más fácil al acercarnos a la tribulación? No. No. ¿En qué estamos ahorita nosotros? En los últimos tiempos. Y al estar en los últimos tiempos. ¿A dónde estamos? Estamos en una lucha. Pablo dijo. No. No tenemos lucha contra carne y sangre. Más contra potestades. Contra poderes. Contra espíritus en los lugares altos. Contra todo tipo de espíritu alrededor de nosotros. Y nuestro peor enemigo es aquí adentro. Mi naturaleza vieja. Amén. Y hay otro enemigo que se llama el mundo. Que no contamos como enemigo. Pero es. Es. Y ahorita vamos a ver citas. Pero. Pero. Si estamos en una lucha. Esta cita es muy importante. Y ojalá que los guerreros de oración de esta iglesia lo oigan bien. Porque dice. Cuando salieras a campaña contra tus enemigos. Guárdate de algunas cosas malas. ¿De todas? De toda cosa mala. De toda acción mala. ¿Toda? No dice algunas. No dice nada más de lo que te gusta. Y por aquí ya. Ya puedes. Adquirir otras cosas. Dice toda. Toda. ¿Cómo vamos a pelear por nuestras almas? A menos que nos hayamos sido. Siendo limpios y santos cada vez más. Para adquirir más de la naturaleza del Señor Jesucristo. No podemos pelear espiritualmente. A menos que estemos limpios. Shia. ¿Cómo puedo yo meterme en una guerra espiritual? Con espíritus de pornografía. Si mis ojos han sido puestos en adulterio toda la semana. ¿Cómo? 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 Dios dice no. No vas a poder pelear a menos que estés limpio adentro y limpio afuera. Y lo de adentro va a reflejar. Lo de afuera va a reflejar lo que está adentro. Ahorita lo voy a comprobar. Bendito su nombre. Dios dice. ¿Cómo vas a pelear contra la envidia y el amor a las cosas del mundo? Si toda la semana has estado viendo como gente mata para robar dinero en la televisión. ¿Cómo? ¿Cómo? Dice. Sed santos. Porque yo soy santo. Pero el mundo de hoy dice. No lo hagas. El mundo de hoy dice. Está bien. Un poquito. Dios dice. Toda maldad. Dice. Toda maldad. Dice o no. Dice o no. Y todo es. ¿Qué? ¿Qué tanto es todo? Todo. Dios no me dio a mí la libertad de escoger entre poquita maldad y mucha maldad y muchota maldad. Dios dijo todo es maldad y dijo sepárate de la maldad. ¿Y qué es maldad? ¿Qué es pecado? Todo lo que no es de fe. Todo lo que no eleva el nombre del Señor Jesucristo. Todo lo que no hace que me puedo acercar a Él en comunión. Bendito. Bendito su nombre. Entonces dice. No te vayas a meter en la guerra. A menos que estés guardado de toda cosa mala. Bendito sea el nombre de Él. Vamos a primero de Juan 2. Hay muchas citas y estoy haciendo un estudio sobre eso. Y tengo otro estudio nada más que esta semana ha sido terrible en cuanto a mi tiempo. Pero el domingo. Primero Dios voy a tener algunos para los que no tienen eso todavía. Pero vamos a primero de Juan 2. Antes de ir ahí. Porque no van a entender esto. Vamos a Santiago 4.4. Ya lo saben. Santiago 4.4. Está después de Hebreos. Despuésito de Hebreos. ¿Tienes Biblia? ¿Pasará? ¿Cabi? ¿Víctor? Porque con los ojos entra. Mucho de la palabra de Dios. ¿Qué dice? Santiago 4.4. Amén. La amistad del mundo es en amistad con Dios. ¿Hay gris ahí? No. Es blanco y negro. ¿Y qué queremos decir por el mundo? Los árboles, las aves, las personas. ¿Qué más? Las cosas. El sistema. El sistema de este mundo. ¿Verdad? La manera de pensar, las modas, la manera de ser, aún los carros y los aviones. Todo lo que es el sistema del ser humano sobre la faz de la tierra. Y dice, dice, ni siquiera dice amor. Dice nada más amistad. Nada más ahí vamos de mano en mano. Ni siquiera estamos abrazados mucho, mucho. Él dice, amistad con el mundo es ¿qué? Es en amistad con Dios. Pero los espíritus de estos días nos dicen, no es tanto. No es tanto. Eso es exagerado. Dios es tolerante y Dios entiende. Sí, Dios entiende. Y Dios entiende que las cosas de este mundo son el canal a través del cual Lucifer está alimentando las cosas adentro de su corazón. Para que usted no camine y no tenga comunión con él. Muy rápidamente porque... Vamos a estar aquí hasta medianoche, ¿ok? Algunos. Aquí está mi corazón. Con un nuevo corazón aquí adentro. Pero por aquí hay un tubo. Que se llama mundo. Y el mundo va a ser las cosas, puede ser cualquier cosa. Del mundo. Y ahorita vamos a ver algunos. ¿Y quién creen que está parado por acá? Echando cosas por aquí. ¿Quién creen? ¿Sí? ¿Lucifer? Y estas cosas, él va a usar el mundo para seguir alimentando mi árbol de muerte que yo tengo aquí adentro. Para seguir llenando mi río de engaño que tengo aquí abajo. Para seguir aumentando las tinieblas que tengo en mi corazón. Él va a usar las cosas de este mundo para poder destruir mi alma. ¿Está claro eso? Pero el ser humano de estos tiempos está tan lleno de soberbia que cree que sabe más que Dios. Y dice, no es tanto. No es tanto. Pero Dios sabe el daño. Dios sabe la muerte. Dios sabe el pecado. Dios sabe cosas que nosotros no vemos. Porque tenemos enemigos espirituales que nos quieren destruir eternamente. No, yo no veo el diablo andando detrás de mí, pero ahí está. Yo no veo espíritus volando por mi cabeza. Yo no veo cuando me cogen de la pierna para que no camine espiritualmente. Pero Dios sí sabe. Y Dios sabe cómo hay cosas de este mundo que pueden ser usadas por Lucifer para seguir aumentando y aumentando y aumentando. Y yo puedo decir, Señor, perdóname mi adulterio. Perdóname mi codicia. Perdóname mi enojo. Y Dios perdona, pero si yo vuelvo a las cosas para llenarme de nuevo, ¿cómo voy a estar? ¿Cómo voy a llegar a este lugar de la esposa de Cristo Jesús? ¿Cómo? Entonces tenemos que clamar a Dios en estos días. Y tenemos que pegarnos a su palabra. A lo que dice ahí en blanco y negro, sin meter ni quitar una jota ni un tilde. Y jota y tilde es como punto y coma en hebreo. Sin quitar una ninguna porción, porque eso fue el problema con Adán. Ella puso y ella quitó. Y de ahí ya empezamos con problemas. Pero Dios dice claramente, amistad con el mundo es en amistad con Dios. Negro y blanco. No gris. Y dijo, límpiense de toda maldad. Vamos. Primero de Juan. Es un libro, unos libros un poquito más adelante. Para los que nos visiten en esta noche, iba a pedir perdón. Ay, María, ya pinté mi vidrio. Bueno, ahí que se quede. Cada sermón lo van a ver ahí. Tengo transparencia que pongo encima, pero no hubo transparencia. Pinté el vidrio. Bendito su nombre. Tenemos esto. Tenemos esto aquí adentro de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Hasta perdí mi hilo. ¿Qué iba a decir? Primero de Juan. Dos. Primero de Juan. Dos. A las nuevas personas. A las nuevas personas. Si no lo aprenden aquí, lo van a aprender allá. Y van a ser juzgados porque no cumplieron con lo que ya tienen ahí en sus manos. Entonces, den gracias a Dios que están aquí oyendo esto en esta noche. Visitas. Visitas. Ojalá que nos vuelvan a visitar otro día. Amén. Aquí dice en el versículo 15. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice, no améis al mundo. Punto. Punto. No dice, no améis algunas cosas del mundo que a ti te parecen que son convenientes. Y deja a un lado otras cosas que, pues, bien claramente una pistola puede ser daño a alguien. Pues, no. Dice, no améis las cosas del mundo. Punto. 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 Después de esta clase no van a tener pretexto de seguir viendo televisión. De seguir yendo al cine. De seguir yendo a los conciertos de rock and roll. De oír la música ranchera que habla de borracheras y adulterios. Porque dice Dios, no améis las cosas del mundo. Ahorita les voy a explicar por qué. Bien rápido. Ya les expliqué con esto. Pero aquí Dios lo dice muy claramente. No améis las cosas que están en el mundo. Ni las cosas que están en el mundo. No amen el sistema del mundo que es avaricia. El sistema del mundo que es la búsqueda del poder. El sistema del mundo que es cada quien por su lado y olvidándose de Dios. Ni buscan las cosas que están en el mundo. Las maneras de hablar. Las maneras de vestir. Las costumbres. Las maneras de vivir. Dice Dios, no, no, no lo hagas. Blanco y negro Nada de gris Nada de gris Si alguno ama al mundo El Padre puede ser que los ame de vez en cuando No dice, lo dije mal El Padre siempre nos ama Pero dice El amor del Padre no está en uno ¿Cómo puedo yo amar algo Sobre el cual el diablo tiene control Y está alimentando mis pasiones interiores Y decir que yo amo a Dios y su santidad Y quiero llegar a la esposa ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Puedo hacerlo? No, la Biblia dice que no No puedo amar al Padre Si yo amo estas cosas del mundo He hablado mucho Desde antes de venirme a Redwood City sobre esto Pero ojalá que esta noche quede más claro ¿Está quedando claro? No puedo amar a Dios Si estoy abrazando las cosas Que me están Jesucristo murió para salvarnos de nuestro pecado ¿Por qué seguir revocándome en las cosas Por los cuales Él murió para librarme? ¿Por qué? Lo hago por mi ceguera Lo hago por mi dureza Lo hago por mi Porque estoy en un remolino Y tienen que despertar Tienen que despertar Tienen que despertar Es un remolino de engaño El enemigo diciendo Que un poquito está bien No es tan importante Ya somos diferentes Eso ya pasó Son mentiras del enemigo Para robar su alma En los últimos tiempos Porque el Señor Jesucristo Es lo mismo ayer Y hoy Y por los siglos Él no va a tener Una Biblia del siglo XX En el día de juicio Para juzgarnos Él nos va a juzgar Con la misma Biblia Que escribió Moisés Génesis Éxodo Levítico De Eteronomio Él no tiene otra Biblia Él no tiene otro camino Él no tiene otro mapa Según lo que a nosotros Pensamos Él tiene un mapa Y aquí dice Porque Algunas de las cosas Que hay en el mundo ¿Sí dice? Versículo 16 Todo lo que hay en el mundo ¿Verdad? Todo ¿Y qué tanto es todo? Todo ¿Todo? ¿Y qué provoca? ¿Qué hace? La concupiscencia Para decirlo bien Los deseos Los deseos ¡Solver Gianos! ! Gracias. 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 Gracias.